Reivindicamos una conciencia social que haga que muchos hombres dejen de creer que el cuerpo de las mujeres les pertenece. Reivindicamos políticas públicas que estén a la altura del reto que tenemos por delante. Han asesinado esta mañana a una adolescente de 15 años, no le ha asesinado ninguna catástrofe natural, sino un hombre que pensaba que su cuerpo le pertenecía. Así que tenemos mucho por luchar, mucho por conquistar, mucha esperanza de muchas mujeres jóvenes que están aquí dando la cara y la batalla, pero también una ola reaccionaria en España y en todo el mundo contra la que hay que combatir, desde lo público, pero también desde lo social y desde lo cultural. No sé si puede haber un horizonte que las dos manifestaciones feministas se pudieran volver a unir. Bueno, yo creo que lo más importante es que haya mucho feminismo. Las feministas decimos los feminismos porque entendemos que hay muchas formas, de formas distintas de entender el feminismo y lo principal es que luchemos todas en una dirección, en la misma dirección, las mujeres pero también muchos hombres que se tienen que sumar a esta lucha hay que entender que deshacerse del machismo también les hace a ellos ser personas mucho más libres. Y hoy también ha salido el nombre de Rejón, se le ha preguntado a la comisión, o sea, a la comitiva del 8M y han dicho que no le extraña que salga un caso dentro del ámbito, un supuesto caso dentro del ámbito político, que son las noticias. Ya hoy en día, como puede salir en cualquier otro... Bueno, es que nosotros lo hemos dicho en todas las ocasiones, las feministas sabemos que el machismo está en todas partes, que la violencia sexual está en todas partes y que por todo lo tenemos que combatirla. Así que la diferencia no es si en tus filas hay un machista o no, es que hacemos las feministas cuando un machista se comporta de esa manera y por eso queda mucho por hacer en todos los espacios y eso es lo que estamos haciendo las feministas.